Primer libro de Samuel capítulo 10 Santo es el Señor verso 6 y verso 9 y 10 Lemos la palabra del Señor honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre Verso 9 aconteció luego que apenas volvió a él la espalda para apartarse de Samuel Le mudó Dios el corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día Cuando llegaron allá al collado de la compañía de los profetas le salió al encuentro Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos Levante mano santa y dele gracia a Dios por su palabra dele gracia al Señor Padre gracias Bendice la palabra que han sido leída te pido que me uses yo me encargaré de darte toda la gloria Y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús amén amén puede tomar asiento por favor Aleluya creemos que Dios se mueve como fuego como viento recio pero queremos soltar la palabra de parte del Señor Amén aleluya la palabra de Dios es fiel es verdadera según dice el escritor de los hebreos que la palabra de Dios es como espada de doble filo Corta para adelante y corta para atrás luego de hacer esta función se mete a lo más profundo de los huesos La parte que nosotros conocemos y llamamos tuestano cuánto adoran conmigo todavía Entonces luego de entrar ahí según dice el escritor de los hebreos que entonces parte el arma Me llama la atención que el profeta Isaías se levanta y se pone de pie y dice que la palabra de Dios Luego que sale de su boca no se devuelven a él vacía sino que producen el efecto por la cual fueron enviadas Lo que quiero que usted entienda en esta preciosa mañana es que cada palabra que sea soltada de este altar profético Usted tiene que estar pendiente usted tiene que estar atento porque una palabra te podrá hacer caminar a ti por donde otros han fracasado Una palabra te hará a ti levantarte de donde otros nunca se han levantado Yo le vine a hablar a gente que Dios le dio una palabra tú no necesitas cinco palabras Tú necesitas una sola palabra que salga de la boca de Dios y esa sola palabra te hará a ti caminar por encima de serpientes Y por encima de escorpiones yo no sé si usted puede alabar a Dios conmigo todavía Acá hay gente que el diablo le ha hecho guerra le ha tirado con todo lo que tiene pero están vivos todavía Pregúnteme por qué porque una palabra salió de la boca bebió y le dijo tú no te mueres Alaba a Dios si puede y le digo tú vivirás yo no sé si alguien puede alabar la gloria del Señor Me llama la atención la literatura que hemos tomado de plataforma la Biblia habla de un hombre llamado Saúl Quien no conoce la historia de Saúl uno de los primeros reyes de Israel La Biblia dice que en el tiempo antes de Raúl Saúl reinara La Biblia dice que Samuel era quien estaba al frente del pueblo de Israel Pero Samuel había envejecido ya no tenía la capacidad física para poder seguir guiando al pueblo de Israel De tal forma que dice que Samuel toma a sus hijos y los pone como jueces sobre el pueblo de Israel Pero los hijos de Samuel no andaron en los caminos de su padre Los hijos de Samuel se doblaron los hijos de Samuel aleluya no siguieron el ejemplo de su padre Por esta razón los ancianos se reúnen y toman la decisión de pedir un nuevo rey Cuando dicen gloria a Dios conmigo todavía porque ellos entendían que los hijos de Samuel No podían estar gobernando sobre ellos en medio de esta situación La Biblia narra una historia en el capítulo 9 del primer libro de Samuel Acerca de un jovencito llamado Saúl La Biblia dice que su padre se llamaba Sid Este hombre estaba aleluya encargado de unas asnas Él tenía asna La Biblia dice que las asnas se le habían perdido Y a causa de que las asnas se le habían perdido Llama a su hijo llamado Saúl Y le dice búscate criados Búscate un criado y sal a buscar las asnas Porque las asnas se han perdido Lo más lejos que tiene Saúl Es que cuando sale a buscar las asnas Es que se va a encontrar con su palacio Lo más lejos que Saúl tiene Es que el camino que él ha trascendido Lo va a ligar con su destino ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo más lejos que Saúl tiene Es que esas asnas se perdieron por propósito de Dios Alguien adora conmigo todavía Bendito sea Dios Cuando las asnas se pierden La Biblia dice que Saúl sale a buscar las asnas Andó todo el territorio Andó todos los lugares Buscando las asnas pero no le encontró Sabe algo y cuando él ve que las asnas no aparecen Él toma la decisión de devolverse Topa a alguien Dile no te devuelvas si emprendiste el camino Vamos sacúbelo con violencia Dile si saliste Dile no te devuelvas hasta que no logres conseguir Lo que te propusiste en tu corazón El problema de hoy en día Es que hay gente que han salido a caminar Pero en el medio del camino se han cansado Alguien ahora conmigo todavía En el medio del caminar Han querido devolverse Aunque estés herido Aunque al momento no encuentre lo que ande buscando Topa a alguien Dile sigue caminando Dile sigue caminando Dile porque en el camino Lo profético se te va a activar Dile porque en el camino Lo sobrenatural se va a despertar dentro de ti Acá hay gente que vinieron de camino a la convención Pero de esta convención Entraste como gallina Pero te vas como águila Alguien ahora conmigo todavía En esta convención Posiblemente Entraste como cachorro Pero vas a salir como león Alguien ahora conmigo todavía Posiblemente entraste callado Pero vas a salir profetizando Sacuve a alguien Pile de este lugar Me voy profetizando Sacuvelo con violencia Pile de este lugar Voy a profetizar ¿Dónde están esas mujeres? Que van a profetizar ¿Dónde están esos guerreros? Que van a profetizar Hay pastores que van a salir profetizando Hay mujeres que van a salir profetizando Yo no sé si el diablo te tiró Yo no sé si el diablo te hizo la guerra Pero Dios te dice hoy Profetiza 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 ¿Dónde están los que tienen boca profética? Le estoy hablando a profetas Le estoy hablando a mujeres que están aquí Le estoy hablando a guerreros que están aquí El peor error del diablo Fue hacerte la guerra El peor error De los demonios Fue levantarse de ti Prepárate Porque hoy serás mudado Prepárate Porque hoy tu corazón va a cambiar Siento mujeres que están recibiendo fuego Siento guerreros que algo se le está desprendiendo de adentro Hay una gloria que está revolucionando mi misterio Mira esa mugera ahí le cayó la gloria Esa mugera y blusa negra le cayó la gloria Rapacataramashamda Shakubete Shakubete Pile diablo ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que le pasa a los demonios? Alguien que me diga por favor Porque yo no sé si alguien me va a tomar conmigo Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Levanta la mano Alaba papá Shakubi a alguien dile voy a salir profetizando Voy a salir profetizando Dios mío siento ganas de predicar Prepárese que esto viene más fuerte Alguien que va a tomar conmigo todavía La Biblia dice que Saúl Salió a buscar las asnas Pero las asnas lo van a conectar con el reinado Alguien que va a tomar conmigo todavía Si las asnas no se pierden Él no es rey de Israel Se escucha bien Dios estaba en el plan de la pérdida de las asnas Lo que te estoy diciendo Es que a tu vida Es que a tu vida van a venir pérdidas Ay padre A tu casa van a venir pérdidas Pero dile al que está a tu lado Es para conectarme con el palacio Alguien amore conmigo por favor Van a venir situaciones difíciles Van a venir momentos difíciles Pero es para conectarte con el reinado Eso que te está pasando Dios tiene ese propósito Eso que te está ocurriendo Dios está ahí Quizás tú estás diciendo Pero ¿y esta deuda de dónde vino? Tranquila Tranquilo Que esa deuda te va a conectar con el reinado Alguien que va a tomar conmigo todavía Y esta enfermedad que me ha venido Si la enfermedad no viene Nunca conoces al Dios Rafat Al Dios que sana Al Dios que levanta Donos ese alguien que ahora Por favor Levante la mano y grite gloria Alguien amore conmigo Él sale de camino a buscar la sasna Punto número uno La sasna es la excusa de Dios Para levantar a Saúl Hay situaciones que Dios la va a utilizar Como excusa Hay situaciones que van a venir pastores Que Dios la va a utilizar como excusa Para el poder evidenciar su gloria Para el poder manifestar su propósito Que se fueron siete miembros Adora Dios que van a venir veintisiete Aliga por a Copico todavía Esa pérdida que se ha ido Traerá una multiplicación también No sé si usted está aquí todavía Porque hay gente que no suma lo que reta Y a la gente que reta el mismo La va a quitar Alguien levanta la mano Y alaba a Dios Un criado que no salía en los afiches Un criado que no salía en YouTube Un criado que estaba en los tiempos escónditos Estaba escondido Y a este criado Dios lo usa diciéndole Cuidado si te devuelves Saúl Hay un profeta en esta ciudad Que tú tienes que conectarte con Él Alguien alaba la gloria Por el Señor Pilar que está a tu lado Escucha al criado Dile escúchalo Escúchalo Alguien que abora a Copico todavía Alguien que abora a Dios El criado le dice No te devuelvas Hay un profeta en esta ciudad Llamado Samuel Ese profeta Dios le revela A ese profeta Dios le muestra Todo lo que está pasando Vamos donde Él Porque Él te va a revelar todo A su nombre Gloria Barón y los profetas Dios le revela La Biblia dice Que no habrá nada que yo va Sin que antes le revele su secreto A tu siervo Los profetas Pero no estoy hablando de profeta de patio Estoy hablando de profeta verdadero Estoy hablando de profetas Que tienen el oído en el cielo Y la boca en la tierra Para anunciar Lo que el cielo está hablando Alguien que abora conmigo todavía Porque hay profetas Que no se mueven Por lo que escuchan Sino por lo que sus ojos pueden ver Entonces Dios quiere despertar El oído a alguien Alguien que abora conmigo todavía El oído espiritual A su nombre sea toda la gloria Los profetas que tienen oído No anuncian lo que la tierra habla Los profetas que tienen oído Hablan lo que ya el Padre habló Aleluya Por eso necesitamos profetas Que no hino en el pueblo Cuando van de camino Donde Samuel La Biblia enseña Amados hermanos Que cuando llegan Donde Samuel Samuel reconoce Porque Dios Un día antes Le había revelado A Samuel Que venía el rey de Israel Le había mostrado A Saúl Bendito sea Dios O sea no era algo Sorprendente para Samuel Porque ya Samuel Lo sabía Bendito sea Dios Pero los profetas de ahora Estamos moviéndonos No por información No por revelación Alaba si puede En esta hora Aleluya Nos movemos Por lo que nos dijeron No por lo que Dios habló Se fue la alabanza Y nadie dice Gloria a Dios Bendito sea Dios Necesitamos profetas Necesitamos profetas De revelación Antes de llegar Saúl A donde estaba Samuel Ya Dios Se lo había mostrado Pero la Biblia dice Que cuando Saúl llega A su nombre Gloria De repente Samuel Lo reconoce Y lo unge Como rey Cuando dicen Gloria a Dios Conmigo Bendito sea Dios A su nombre Y cuando lo unge Como rey La Biblia enseña Mis amados hermanos Que Samuel Le da diferentes señales Que van a pasar Como el sello De su reinado Cuando dicen Gloria a Dios Que iban a ocurrir Sellando Lo que ya Dios Había hecho Le dice Te vas a encontrar Con dos hombres Luego que te encuentres Con dos hombres Te encontrarás con tres Los dos hombres Te van a decir Donde están las asnas Que ya aparecieron Lo punto número uno Es que el profeta Samuel Le va a dar a Saúl La respuesta De la solución De su casa Y de su familia Están conmigo todavía Porque en el primer plano El profeta le dice Bendito sea Dios Te vas a encontrar A dos personas Que te van a decir Que el problema De tu casa Se solucionó Alguien puede adorar Conmigo todavía Cuál era el problema De la casa De Saúl Que las asnas Se habían perdido Cuanto bendicen A Dios Conmigo todavía Entonces se encuentra Dos personas Que le declaran Y le dicen Las asnas Que estaban perdidas Ya aparecieron Porque las asnas Bendito sea Dios Fueron utilizadas Por Dios Para materializar El propósito Del padre En la vida De Saúl Porque cuando Dios Quiere cumplir Algo contigo Si el tiene Que utilizar A un chivo O una vaca Lo va a hacer Alguien bendice A Dios Conmigo todavía Entonces las asnas Parece que Dios Le dijo Encontanse Por un laxo De tiempo Alguien Conmigo todavía Las asnas Se encondieron Cuando ya Hungen a Saúl Dios vuelve Y le habla A las asnas Y le digan Vuelvan de nuevo Al mismo lugar Alguien puede Orar conmigo todavía Las asnas Vuelven al mismo lugar Dios te va A conectar Con tu propósito A su nombre Gloria Punto número dos Se le aparecen Tres hombres Si aparecen cuatro El profeta Dios no lo usó Si aparecen uno El profeta Dios no lo usó El profeta dijo Van a aparecer tres Alguien está aquí Conmigo todavía Porque el que profeta No anda lidiando El que profeta No anda diciendo Es verdad que tú Te llamas fulana De tal Así es fulana Que tú te llamas Alguien buena Conmigo todavía Bendito sea Vuelve que profeta No hay que decirle nada Dios se lo muestra Y se lo revela Cuando buena Conmigo todavía Bendito sea Vuelve Este profeta Le dijo Te voy a encontrar Con tres después Lo que vienen Los tres Hay uno que trae pan Hay otro que trae vino Y hay otro que trae un cabrito Cuando buena Conmigo todavía Hay uno que trae Una ofrenda en la mano Bendito sea Dios Porque hay gente Que le dicen Jehová bendíceme Pero ellos no le dan Nada a Dios Ay ay Se va a poner más serio Esto todavía Alaba si puede Jehová Cuando es que tú Vas a cumplir Tu propósito Pero no le das Nada a Dios Bendito sea el Señor La Biblia dice Que uno traía Una ofrenda Otro traía un pan Alaba si puede En esta hora Y otro traía vino El vino está simbolizando El espíritu El pan está simbolizando La palabra Está simbolizando El alimento Está sellando Aleluya El decreto Que fue soltado Sobre la boca De Samuel La Biblia dice Que la tercera Información O señal Que el profeta Samuel Le da a Saúl Es que le dice A su nombre Gloria Te vas a encontrar Con una compañía De profetas Que van descendiendo Del monte Porque la gente Que Dios va a levantar Son gente de secreto Son gente de intimidad Son gente de oración Son gente Que están delante Del padre No gente Que estén perdiendo El tiempo Sino gente Que reconoce Que en el tiempo Que estamos viviendo El tiempo Que no ha tocado Vivir iglesia Es un tiempo difícil Es un tiempo peligroso Un tiempo Donde el diablo No está atacando Por todas las partes Y Dios tiene que levantar Una generación reservada Dios tiene que levantar Una generación Que esté escondida En Dios Esperando el momento Para ser manifestada A la tierra La Biblia dice Amados Que cuando Samuel Le dice Te vas a encontrar Con unos profetas Que van a estar Escuche bien Aleluya Van a estar tocando Flauta Van a estar tocando Panderos Van a estar haciendo Sonidos Pero también Van a estar Profetizando El problema de hoy Es que hay muchos sonidos Hay buenos sonidos Hay buenos adoradores Pero hay pocas profecías Alaba si puede En esta hora Hay buenos músicos Alaba si puede Alaba si puede Pero los músicos No profetizan Se fue a la panza Nadie dice Gloria Vio Estos músicos Que estaban adorando Diga conmigo Estaban profetizando Estaban hablando lengua Estaban danzando Estaban brincando Aleluya Se estaban moviendo Alaba Pero los músicos De hoy Perdónenme Los músicos De este tiempo Pero los músicos De este tiempo Pienen que volver Alaba Alguien tiene que subir Alabanza Que siento avión Alguien tiene Alguien tiene Alguien tiene Alguien tiene Alguien tiene Alguien tiene Alguien que aboria Por favor Alguien que aboria Estaban tocando Pero diga conmigo También profetizaban Alaba si puede Eso era lo que pasaba Con el alpa Que tenía David Él tocaba bonito Pero también profetizaba Alguien puede Aborar conmigo Alguien puede Aborar conmigo Dios quiere Levantar profetas En el pueblo Dios quiere Levantar profetas En esta nación Es bueno tocar Pero es mejor Profetizar A su nombre Gloria ¿Qué pasaba Cuando David Tocaba el alpa Alguien que me diga ¿Qué pasaba? Yo siento poder aquí Alguien que me explique Dice que los demonios De Saúl Corrían Los demonios Que tenía Saúl Se calmaban Alguien bendice A Dios Copigo Vine a decirte Que si traiste alpa Y no me profetizas Vete con tu alpa Porque quiero profecía Alguien que abore Copigo Por favor Alguien que abore Copigo Por favor Ya cubri a alguien Dice que le queremos profecía Dice que le queremos profecía Sin profecía Pastores El pueblo se desenfrena Si no hay profecía Hay problema Si no hay profecía No hay legado Si no hay profecía El diablo se mete Si no hay profecía Alguien que abore Por favor Levanta la mano Dile a alguien Voy a profetizar Dile a alguien Voy a profetizar Mira, mira, mira Se está metiendo El poder de Dios Por ahí Está cayendo La gloria De Dios por ahí Siento profetas Que van a profetizar Siento guerreros Que van a profetizar Hay una mujer Que le está diciendo Diablo Hoy se te acaba El jueguito Hoy se te acaba El relajo Hoy me levanto Tercera señal Te vas a unir a ello Y vas a profetizar Saúl no es profeta Saúl no tiene Descendencia de profeta Saúl no viene De una raza Sacerdotal Que podamos mencionarlo Que pueda tener Un legado profético No tiene llamado Profético Nunca lo ungieron Como profeta Fue como rey Pero Dios Le habla Y le dice Vas a profetizar Le pasó Como el profeta Amos Que dijo Yo no soy profeta Alaba Ni hijo de profeta Pero lo que Dios Me ponga en la boca Eso voy a soltar Lo que Dios Me ponga en la boca Eso voy a hablar Sabe por qué El diablo Está haciendo Muchas cosas Porque los profetas Están callados Los profetas Reales Están mudos Los que tienen La verdad Están callados Entonces Lo que Dios Nos llamó Son los que Están hablando Alaba Sube la alabanza Si estás aquí Sube la alabanza Si estás aquí Alaba Si puedes Este día Dios quiere Levantarte Con una señal Iglesia Dios quiere Levantarte Con una señal Pueblo Que estás aquí Una señal Que será vista No solamente En un país Sino en las naciones Dios le dijo Al profeta Jeremías Tú serás profeta No a un patio Alaba si puedes Tú serás profeta No a un solo país Yo siento a Dios Muy fuerte aquí Tú serás profeta A todas las naciones De la tierra Tu profecía Van a atrapar A todo el que le escuche Se va a ir A lo más lejos De la tierra Tu profecía Va a correr Alguien que está aquí Todavía Alguien que está aquí Todavía Dios no te quiere Levantar Como profeta De un país Dios te quiere Levantar Como un profeta A las naciones Dios te quiere Levantar Dijo Si no es por mi palabra No volverá a caer agua Alguien que amore Copico Por favor Si no es más Amaya Si no es por mi palabra No va a caer agua No va a caer agua Sobre la tierra Pilar que está a tu lado Tienes que hacer algo Hoy 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 Tienes que hacer algo Hoy El profeta Elías No desafió al rey Él desafió al dios Que el rey Estaba morando Es que esta mañana Es que esta tarde Estamos desafiando A los dioses Alguien que amore Copico Es que esta tarde Nos vamos a levantar Alaba Mira, mira, mira Siento poder Siento gloria Siento fuego ¿Dónde están los pastores Que profetizan? ¿Dónde están los evangelistas Que profetizan? Abre tu boca Alaba, Dios Abre tu boca Declara Mira, mira, mira Le está cayendo el poder A esa mujer Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió Alaba Se metió Dios por ahí Se metió Dios por ahí Sacúbete 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 Te levanto Visite Dios Te levanto Te levanto Como profeta A las naciones Te levanto Te levanto Si se te perdieron las asnas Alaba a Dios Porque te estás acercando Al palacio Agarra de la mano A alguien Por favor Dile Voy de camino Al palacio Dile Se me olvidaron Las asnas Ahora Voy de camino Al palacio Haga como que usted está caminando Yo siento a Dios muy fuerte Póngase de pie todo el mundo Que hay una gloria aquí muy fuerte Hay una gloria aquí muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Agarre de la mano A alguien Dile Voy de camino Al palacio Dile Dile Las asnas se perdieron Pero sigo caminando Dile No encuentro las asnas Pero sigo caminando Vamos Haga así Haga así O se perdieron las asnas Dile Pero voy de camino A mi destino Voy de camino A profetizar Voy de camino A hablar lengua Voy de camino A avanzar Voy de camino A ver la gloria A ver Dios Voy de camino Mira, mira, mira Mira, mira Voy de camino Dios mío Pero qué gloria Está cayendo aquí Dios mío Pero qué fuego Dios le dijo Vas a profetizar No importa que tú No seas profeta No importa que no te ha mugido Hoy vas a profetizar Hoy vas a hablar la palabra Hoy se te va a soltar Algo de parte del Padre Hoy, 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 hoy Hoy, papá, papá, papá Hoy vas a profetizar Hoy, pachá, tarabacaya Hoy vas a profetizar Hoy vas a profetizar Te dice Dios Ahí viene Levanta tu mano Que el fuego te atrapa Levanta tu mano Y un fuego que te envuelve Dios te dice profetiza 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 Dios mío Pero qué gloria Qué gloria Qué gloria Qué gloria Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Más, 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 más Más, más, más Te está metiendo el poder de Dios Profetiza Mira, esa mujer La atrapó, Dios ahí Le agarró el tornado Esa mujer ahí Allí está el fuego Allí está el fuego Profetiza Profetiza Demodio Cuidado Anaísa Cuidado Santa Malta Cuidado Tenemos gloria Tenemos poder Tenemos fuego Se metió el poder Mira esa muchacha Le cayó la gloria Cuidado Cuidado Suerte De la suerte De la suerte De la que le cayó la gloria Profetiza Recatar A Bajanda Se está secubriendo Se está secubriendo Donde el diablo Te la hizo Ahí te la paga Donde los demonios Te la hicieron Ahí te la van a pagar Ahí te la van a pagar Repa Bajanda Pio Pio Juego 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 Alana Mashi Le paga Tana Mashi Cepetio 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 Espiritu Santo Mira, 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 mira Pah, 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 pah Opa, le va a caír Le paga Tana Cepetio Espiritu Espiritu Santo Le paga Tana Mashi ¡Va a profetizar! Siento que alguien va a profetizar. Siento que alguien va a hablar lengua. Siento que alguien va a danzar. Voy caminando, voy caminando rumbo a mi destino, rumbo al lugar que se estableció. Voy caminando. No suelta el que está a tu lado, no lo suelta. La Biblia dice que el espíritu del profeta se conecta a los profetas. Siento conexión de profetas. Siento ganas de profetizar. Los profetas se están coordinando. Pastores. Hay algo que se va a soltar en esta convención. Este concilio crece. Crece, 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 crece. Se va. Pío mío, ¡pío mío! Multiplicación dice Dios. Multiplicación, Pando. Multiplicación. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siendo profeta Profetizar Señala Lo que te está haciendo guerra ahora Dios mío Eso que te está haciendo guerra Te dice Dios Envíale una profecía atrás Si tú abres la boca Algo va a ocurrir aquí El fuego no está en el predicador En los profetas Dígete en los profetas Dígete en los profetas Profetiza mujer, profetiza Siente una lengua de fuego que te envuelve Una lengua de fuego que te abraza Dios te dice hoy cambio tu estado Dios te dice Hoy te va a mudar Prepárate que viene Viene, viene, viene Ahí viene, ahí viene Es muy fuerte lo que está cayendo sobre este hombre Es muy fuerte Alguien que lo atienda Dios mío, Dios mío, pero qué gloria Dios mío, pero qué gloria Lo cual lo envolvió, lo envolvió, lo envolvió Hay un tornado de gloria que lo tiene atrapado ese hombre Él está sintiendo algo muy fuerte sobre él Dios mío, pero qué fuego Pero qué fuego Profeta, abre la boca No quiero que la profeta abra la boca ahora Vamos, abre la boca ahora Resucita los muertos Se sabe lo que no Declara Algo está pasando Espíritu Santo Queremos sentir Llegarnos en ti Espíritu Santo Derrama tu gloria Vamos, vamos, vamos Esperamos por Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Más 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 Dios mío, Dios mío, qué es esto Ay, mira, 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 más Madre de Dios Ay, Madre de Dios ¡Sacúbete! 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 ¡Sacúbete ahora! ¡Sacúbete ahora! ¡Vamos a profetizar! ¡Vamos a profetizar! El valle de los huesos secos estaba seco hasta que Ezequiel no abrió la boca En el valle había hueso hasta que Ezequiel no profetizó Cuando Ezequiel abrió la boca, todos los que estaban muertos cobraron vida Cuando tú abras la boca, algo va a ser resucitado Yo quiero que usted se prepare por favor, no quiero ningún profeta con la boca callada Es que la palabra profética active el cielo a la tierra Si hay algo con lo que yo me identifico son con los profetas Dios mío pero que gloria Por mucho tiempo han devalorizado a los profetas Ya a todo el mundo se le dice profeta Pero cuando se hablaba de un profeta Se estaba hablando con alguien que tenía el rumbo del mundo sobre la tierra Así que yo quiero que tú te prepares Porque hoy vamos a profetizar Hoy se van a romper las cadenas de opresión Hoy se van las malicias del diablo Hoy se quebranta toda desgracia y toda miseria Dios mío pero que fuego padre, te siento como llama Agarre la mano a alguien fuerte, fuerte, fuerte Los que están allí también Dios mío pero que unción, esto es muy fuerte padre Los que estoy sintiendo Se está ativando algo aquí Cientos demonios que van a correr y van a huyar No te calles profeta, profetiza ahora Profetiza ahora Desafía al diablo y los demonios ahora Papá, 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 profetiza Dile diablo, tú no gobiernes este Vamos, vamos, viene, 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 viene Reprende a ti, coche Reprende, chua, fuego, fuego Reprende, reprende Demonios cuidados Chua, pío pío pero que gloria Ay, 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 ay Mira, 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 mira Deja la paseja Le paca tan en chua Pío pío pero que gloria Esa mujer de la blusa blanca Ahí va Ahí va sobre ti Papá, papá Blusa blanca Chua, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ábrame paso, por favor Ábrame paso Chua, atiende a esa muchacha Dios mío Papá, 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 papá Chua, papá, papá Rapa, papá, papá Alguien que abore a Dios, por favor Chua, alguien que abore Recoja la silla por un momento rápido Se metió bien Chua, tío pío Alguien que alabia vio Alguien que alabia vio Alguien que alabia vio Hay cambio Hay transformación Está cayendo el poder Está cayendo el fuego Los demonios están corriendo La malicia está corriendo La malicia se va Se va el diablo Se van los demonios Ahora, ahora, ahora Sáqueme la cura Sáqueme la mano Porque estás en su lado Sáqueme la mano Exíbete, exíbete Exíbete tu lugar Oh, tu lugar Oh, tu lugar Mira, 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 mira Exíbete, exíbete Exíbete, exíbete Sobre esa muchacha Hay una gloria Que la está atrapando ahí Semaneu Mujer, blusa blanca Levanta tus manos Corre hacia acá, por favor Corre hacia acá Corre, corre hacia acá Muévete hacia acá Ti misma, así, muévete Corre Un facondo Levanta tus manos Espíritu de Dios Alguien que esté pendiente Detrás de ella, por favor Aleluya Aleluya Sabe que me revela el Espíritu Que han venido pérdidas A tu vida, pérdidas Pérdidas que te han causado Dolor Pérdidas que tú le has orado A Dios Porque han traído Amalgura y dolor A tu vida Dios te dice No llores Por lo que se perdió Porque lo que se perdió Va a traer algo mejor Para ti Ve un brazo gigante Que te agarra de la mano Y te dice Caminaré contigo Esa situación Que estás viviendo Pensaste que te iba a matar Pensaste que iba a acabar contigo Dios te dice Eso que ocurrió Es para que mi gloria Se revele Alguien que la atienda Allá atrás Más 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene más Ahí viene más No resista Que viene el fuego Más Más Dios te da más De lo que tiene mujer El aceite No se acabará En tu casa La harina No se acabará Veo un tiempo De abundancia Que viene Sobre tu casa Porque le has orado A Dios Porque te han venido Momentos difíciles Dios te dice Aumento todo lo que tienes Pasa la vaca Ahí está Ahí está Vamos La iglesia adorando Por favor Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Ahí está La iglesia adorando Por favor Ahí está Pasa Dios mío Pero ¿dónde están los guerreros? Que no los oigo Soña pasando Un valenso Dejenla Dejenla Que la unción Le está tocando Dejenla Que la unción Le está tocando Ella sabe Por qué está danzando Hay procesos Que la gente No conoce Hay situaciones Que la gente No conoce El que no conoce Tu proceso Que no lo critique Hay gente Que están criticando Tu proceso Pero no conocen Lo que te está pasando Alguien que abore La gloria Por favor Alguien que abore A Dios Dios le dijo Serás mudado Yo le digo Serás mudado En otro hombre Dile al que está A tu lado Dile hoy Voy a ser mudado Dile hoy Hay un cambio En mi vida Dile hoy Hay una transformación Que está ocurriendo Dentro de mí Dile si tú quieres Tírame una foto Porque no seré la misma No seré el mismo Hoy se activa Lo profético En tu vida Hoy se activa Lo sobrenatural En tu casa Hoy se activa Lo sobrenatural En tu familia Hoy 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 Dios te dice Hoy Suéltela Hoy Hoy Ahí está el poder De Dios Hoy 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 Viene 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 El poder De Dios Viene Viene Dios Pero que es esto Alma mía Alma mía Sacúbete Profeta Sacúbete Guerrero Sacúbete Y alaba Dios En mi Por tu Gloria Por tu Gloria En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús A su nombre Agárrese De la mano Y terminamos Terminamos aquí Pasó el micrófono Y agárrese De la mano En la boca Hay poder Cuando Saúl Se agarró De la mano Algo Fue removido Dentro de él Algo Fue sacudido Dentro de él Dice La biblia Que el corazón Se le mudó Aquí hay gente Que van A salir Del estado Humano Se van A mudar A lo Sobrenatural Agárrate Fuerte Del que Está A tu Lado La persona Que tú Tienes Agarrada De la mano Tiene Fuego Al igual Como tú También Tienes Al que Usted Vea Que Dios Lo sacuda Deje Lo que Lo sacuda Si el Que está A tu Lado Sale Corriendo Ábrale Paso Que corra Porque hay Gente Que corren No porque Ellos Quieren Y dándole Carrera A demonios Alguien Está aquí Conmigo Todavía Si el Que está A tu Lado Sale Danzando Végalo Que dance Porque El que No Conoce El proceso Critica Cuando tú Danza Así que No te Critiquen Porque ellos No saben De donde Tú Vienes Si conocieran Tu futuro No criticaran Tu principio Alaba Dios Si puede La Biblia Dice Que los Disípulos Vieron a un Ciego De nacimiento Y empezaron A criticarlo Le dijeron Este ciego Está en pecado Le preguntaron A Jesús Quien Pecó Él O su Padre Y dice Que Jesús Le dijo No pecó Él Y tampoco Pecó Su padre Él Nació Ciego Para que La gloria De Dios Que No Usted No está Aquí Todavía Mira Mira Por ahí Lo agarró Dios Lo que pasó Fue para que La gloria Se Rebele Para que La gloria Se manifieste Para que Dios Dilo que está A tu lado Lo que Lo que Me ha Me ha Pasado Es para que La gloria De Dios Se Rebele Este proceso No es para Muerte Ese proceso No te va A matar Esa situación No te va A matar Es para que La gloria De Dios Se manifieste Sacúbele la mano Voy a contar Tres Cuando yo Cuente Usted le va a Sacubir la mano Al hermano Que está a su lado Todo lo que Le está haciendo La guerra Al hermano Que está a su lado Lo va a soltar Cuando hagamos esto Suelte el micrófono Y le entrego A la persona Que sigue Agarre fuerte Al que está a su lado Voy a contar Tres Toda malicia Va a ser Cortada hoy Mientras usted Le va a Sacubir la mano Usted va a A clamar Por esa persona Que está a su lado La que está a su lado Va a clamar Por usted Que hay algo Profético aquí Aleluya Padre Pero que unción Y mientras le sacube La mano Le va a decir Los muros Se van a caer Profetiza Los muros Se van a caer Profetiza Al conteo De uno Prepárese Al conteo De dos Y al conteo De tres Al conteo De tres Sacubre la mano Con violencia Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!